¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 227 del manga de Jujutsu Kaisen. Sin duda alguna, esta semana el capítulo vino con todo, ya que en esta ocasión tenemos portada de la Shonen Jump, página a color, encuesta de popularidad y un capítulo impresionante. Por lo que sin lugar a dudas, parece que todos se están preparando para el regreso del anime, que ya empieza la próxima semana. Díganme si quieren que haga review del anime. Pero bueno, principalmente en este capítulo tendremos un espectacular duelo de dominios entre Satoru Goujo y Sukuna, lo cual es una completa locura. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada en la portada de la Shonen Jump, podemos ver tanto a Goujo como Itadori, los cuales claramente van a presentar la segunda temporada del anime. Por otro lado, hablando de la encuesta de popularidad, solo voy a mencionar a los primeros cinco. En primera instancia, Megumi ocupó el primer puesto. La verdad es que esto me sorprendió, pero al parecer ya lleva dos encuestas seguidas en esta posición. Supongo que el fandom japonés debe estar destrozado después de lo que Sukuna le ha hecho. Pero bueno, en segundo lugar nos encontramos con Itadori, en tercero con el propio Satoru Goujo, en cuarto con su guru Getou y en quinto con Yuta. La verdad es que me sorprendió un poco que Goujo no esté más alto, pero bueno, hay que recordar que apenas entró en acción hace pocos capítulos y probablemente la encuesta todavía no estaba vigente en ese momento. De cualquier manera, una vez dicho esto, ahora sí comenzamos con el episodio, ya que el capítulo 227 está titulado La batalla de Sissiva en el área deshabitada de Shinjuku parte 5. Y bueno, como ya había mencionado, comenzamos con la página a color dedicada obviamente al combate de Satoru Goujo contra el mismísimo Sukuna, donde observamos al Goujo del capítulo anterior el cual se estaba recuperando de las heridas causadas por el daño del dominio de Sukuna. Mientras que Itadori los está observando, dejándonos la frase de la batalla por el título del más fuerte continúa en la deshabitada Shinjuku, sin duda alguna con una página tremenda. Pero bueno, ahora sí, finalmente comenzamos con el episodio con la frase Goujo ha pasado a la ofensiva, pero la forma en que lo hizo es un misterio. De esta manera observamos como Kusakabe rápidamente pregunta curar su técnica desgastada con la técnica inversa, gritándole rápidamente a Yuta por respuestas, a lo que Yuta bastante sorprendido y preocupado dice que no es algo imposible. Al menos Goujo acaba de demostrar que se puede hacer. Así es, básicamente aquí aplica perfecto el meme de ¿Qué acabas de ver, Lisa? ¿Qué acabas de ver? Pero bueno, Yuta de cualquier forma comienza a explicar que la sensación de que tu técnica innata se desgaste debido a tu expansión de dominio es completamente diferente a la de cuando tu cuerpo está lastimado. En palabras simples, aunque tu técnica no se estropee, sí se sobrecalienta, como el motor de una máquina, por lo que va a empezar a funcionar mal y hay que esperar a que se enfríe. La verdad es que esta explicación de Yuta me ha ayudado bastante a comprender la situación. De esta forma, al escuchar esto, Maki dice ¿Quieres decir que la técnica inversa puede curar pero no puede enfriar? A lo que Yuta muy pensativo dice sí, o eso era lo que pensaba, pero veo que me equivoqué. De esta forma, a pesar de que está sorprendido por lo que Satoru Goujo ha hecho, también se pregunta si realmente Satoru Goujo no estará haciendo algo increíblemente imprudente. Y a mi parecer Yuta podría tener razón, ya que a pesar de que Goujo parece extremadamente confiado, ha tenido un desgaste brutal de energía maldita, sobre todo en este momento en el uso de la técnica inversa. Por lo que esa es la razón de que Yuta esté preocupado, pensando que Goujo está gastando más energía de la que debería, pero obviamente tampoco es que tenga muchas opciones a la hora de enfrentar a su cuna. De cualquier manera, ahora sí, finalmente regresamos al campo de batalla, en donde observamos que al parecer finalmente Goujo ha logrado escapar del dominio de su cuna, por lo que vemos a pesar de lo que ocurrió en el capítulo anterior, parece ser que el dominio de su cuna no fue destruido. De esta manera Satoru Goujo dice, puedes ampliar aún más el rango de efecto, ¿verdad? De esta forma se nos dice que en el momento en que su cuna intentó maximizar el rango de su efecto de relicario maldito, Satoru Goujo volvió a expandir su dominio, gritando de esta forma vacío infinito. Obviamente en este momento Kusakabe grita, ¿Acaso eres idiota? ¿Qué demonios estás pensando? La verdad es que esto sí es una completa locura, ya que Goujo finalmente había logrado deshacerse del dominio de su cuna, pero una vez más se vuelve a meter este problema. Teniendo en cuenta que actualmente Goujo ya se encontraba fuera del dominio, habría sido mucho más sencillo para él escapar del alcance del dominio de su cuna, pero Goujo claramente no se maneja de esta manera, ya que él quiere demostrar que es el más fuerte. De esta manera vemos las reacciones de varios personajes, ante la actitud de Goujo y su nueva expansión de dominio, diciendo en serio quiere volver a intentar todo eso, a lo que Shoko confiando en él dice que no es tan ingenuo. Mientras se nos menciona, no se está rompiendo esta vez, ya veo, intercambió las condiciones internas y externas de su barrera. En otras palabras, este dominio es resistente a los ataques del exterior. Así es básicamente lo que se nos dice en este momento, es que Goujo es capaz de cambiar algunas condiciones de su dominio, en este caso básicamente le dio la vuelta a la barrera, para que fuera resistente de los ataques desde afuera, pero por el contrario débil de los ataques desde adentro. Una situación bastante inteligente, obviamente a la hora de enfrentar el dominio de su cuna. De esta manera que se acabe bastante molesto, se pregunta cómo es posible que pueda cambiar las condiciones de su dominio tan fácilmente. A lo que vemos que una vez más comienza el duelo de dominios, entre su cuna y Satoru Goujo. Mientras Satoru dice, hagamos esto de nuevo, observando cómo empieza un combate mano a mano entre su cuna y Satoru Goujo, dejando a Goujo bastante sorprendido y diciendo no puede ser, puede usar la amplificación mientras se expande su dominio. Diciendo que su cuna ya se está acostumbrando a todo esto, y la producción de su energía maldita también se ha incrementado. A lo que Goujo dice que supone que no es algo imposible. Así es, además de que su cuna tiene liberada su expansión de dominio, también puede usar la amplificación para así poder hacer contacto con Satoru Goujo, a pesar de su técnica maldita. De esta manera Satoru dice, lo que no puedes usar durante la amplificación es la técnica innata grabada en tu cuerpo. Pero una vez que la técnica innata está funcionando, gracias al dominio, se trata de una historia diferente. De esta manera observamos cómo el combate mano a mano entre Satoru Goujo y su cuna continúa, observando que pareciera que Goujo tiene cierta ventaja en este combate. Y podría haber algunas razones, tal vez el estilo de combate cuerpo a cuerpo de Satoru Goujo es mejor debido a las mejoras en combate que han pasado a lo largo del tiempo. Obviamente sabemos que conforme avanza el tiempo, las técnicas se hacen mucho más eficientes, y posiblemente esta sea la mejora en combate de Satoru Goujo. Por otro lado también tal vez los seis ojos le beneficien a la hora del combate cuerpo a cuerpo. A pesar de esto y que su cuna sí recibe algunos golpes, Satoru Goujo se percata de que algo no anda bien, preguntándose por qué el golpe seguro de su cuna está desactivado dentro de la barrera. Así es, en este momento observamos a un su cuna a la espalda de Satoru sonriendo, mientras que Kenyaku aparece para decir, los únicos que no se ven afectados por el vacío infinito de Goujo Satoru son el mismo Goujo Satoru y aquellos que estén en contacto con él, diciendo ya lo había experimentado, mostrándonos aquel momento en el que Goujo se lo mostró a Itadori, pero obviamente también se lo mostró a su cuna, una situación que en serio es una debilidad muy grande para Satoru. Ya lo dicen bien, la información es poder y en este momento su cuna lo está demostrando. De esta manera se nos continúa diciendo que para destruir el dominio de Satoru Goujo desde el exterior, su cuna redujo el área de efecto para así aumentar su poder y al anular el golpe seguro del relicario maldito dentro de la barrera de Satoru, ha logrado incrementar aún más el poder del exterior. Además, al usar la amplificación para tocar a Goujo Satoru, ha logrado sobrevivir al vacío infinito. Y es así como una vez más, vemos como poco a poco la barrera de Goujo Satoru se va quebrando, mientras que el relicario maldito sigue más fuerte que nunca. Diciéndonos en este momento el lamentable resultado, y es que el dominio de Goujo Satoru ha vuelto a colapsar, mientras que su cuna menciona parece que tendremos que volver a intentarlo. Y bueno, más que nada para que quede claro lo que acaba de pasar, su cuna desactivó su golpe seguro dentro del dominio de Satoru, por lo que básicamente en ese momento su cuna estaba desventaja por el golpe seguro, aunque la única debilidad que tenía este dominio, es que mientras estés tocando a Satoru Goujo, el golpe seguro no te afecta, cosa que su cuna sabía gracias a Itadori. De esta manera en el combate cuerpo a cuerpo, su cuna procuró mantenerse siempre tocando a Satoru, para que así pudiera sobrevivir al golpe seguro. Mientras que gracias a este sacrificio, maximizó la fuerza del ataque del exterior, de esta manera logrando destruir una vez más el dominio de Satoru. La verdad es que en este momento se nos demuestra la superioridad absoluta de su cuna, y como parece que Satoru Goujo simplemente está tratando de resistir el combate. De esta manera una vez que el dominio de Satoru ha sido destruido, observamos como el golpe seguro vuelve a tener efecto en Satoru Goujo, comenzando a cortarlo una vez más, mientras Itadori grita por qué. A lo que Kusakabe dice, tal vez su cuna también ha cambiado las condiciones del dominio de alguna forma. Mientras que vemos la aparición de Kashimo, el cual dice, si ese tipo muere, seré el próximo en ir a pelear, así que ni siquiera intenten meterse en mi camino. Y bueno, aquí vemos que de alguna manera, Kashimo si aceptó su turno, probablemente el juego de piedra, papel o tijera, pudo haber sido una de las claves, para que Kashimo esperara su turno para pelear. Obviamente diciendo, que una vez que Satoru muera, él va a entrar al combate. Pero bueno, una vez que escuchamos este comentario, ahora sí regresamos al campo de batalla, donde Satoru Goujo está siendo cortado por el dominio de su cuna, pero su cuna se percata de que sus cortes son demasiado superficiales, es decir, prácticamente no le causan ningún daño. De esta manera, Satoru dice que aprendió esto cuando era un niño, pero después de dominar la expansión de dominio, él simplemente dejó de usarlo. Diciéndole a su cuna, no está nada mal, ¿verdad? En ese momento, Kusakabe dice, es la emoción de los pétalos caídos, a lo que todos se preguntan, ¿qué demonios es eso? Y Panda comienza a decir, es una técnica secreta anti dominios, transmitido en los tres grandes clanes, aunque a pesar de ser un secreto, parece que Kusakabe la conoce. De esta manera, Kusakabe dice, es un programa que manipula la energía maldita, y la libera toda automáticamente, cuando un ataque está en contacto con ella. Y eso es todo lo que hace, es inútil usarla con dominios complicados, como el vacío infinito, pero es muy útil contra técnicas simples, como los cortes de su cuna. A diferencia de un dominio simple normal, este no se puede romper fácilmente. Y bueno, para aquellos que podría ocurrírseles decir, que esto es un guionazo, básicamente, esta técnica ya había sido presentada anteriormente, por Naobito Zenning, y como se nos dice en este punto, parece ser, que es una técnica transmitida por los tres clanes, así que a final de cuentas, tiene sentido. Y obviamente, la importancia de esto, es que tiene una eficiencia de protección, ante los dominios, mucho más alta, que un dominio simple convencional, algo que sin duda alguna, se me hace bastante interesante. Pero bueno, continuando con la situación, Shoso dice, pero tampoco te protegerá por completo, ¿verdad? No es una técnica, que se pueda imponer, a la producción de energía maldita, de un dominio. De esta manera, Shoko dice, eso es suficiente, Gojo puede curar su técnica desgastada, con la técnica inversa, lo único que necesita, es comprar algo de tiempo, para sanarse. Mientras, continuamos viendo, que Yuta está extremadamente preocupado, diciendo que si realmente, solo eso es lo que necesita. Pero en este momento, observamos como una vez más, Satoru Gojo, activa su expansión de dominio, algo que deja completamente sorprendido a todos, y no pueden creer lo que está ocurriendo. Aunque se nos muestra, que en este momento, el dominio de Satoru Gojo, se está expandiendo muchísimo, mientras Kashimo nos dice, que esta vez pretende, contener toda el área de efecto, de su cuna dentro de su barrera. Mientras que Kusakabe, se sigue preguntando, como es posible, que Satoru Gojo, pueda cambiar tan fácilmente, las condiciones de su dominio. Pero en ese momento, Mei Mei interviene, ya que se pregunta, si eso no es un mal movimiento, ya que al extender el rango de su barrera, la efectividad de su dominio, se verá reducida. A lo que Higuruma menciona, es inútil, incluso si su barrera, ya no puede ser destruida, desde el exterior, no tendrá sentido, si es derrotado en el interior. De esta forma, todos están muy preocupados, ya que dicen, que parece que la técnica de Satoru Gojo, es un completo error. Pero en ese momento, comienzan a ver, que algo está ocurriendo, diciendo, esperen, la barrera se está haciendo, cada vez más y más pequeña. Observando como a final de cuentas, la enorme extensión de dominio, de Satoru Gojo, se ha vuelto completamente minúscula. Diciéndonos, la batalla entre los más fuertes, es cada vez más intensa. Y terminando de esta manera, el episodio. La verdad, es que esto si no me lo esperaba. El duelo de dominios, de Satoru Gojo, contra su cuna, está siendo completamente espectacular. Y a pesar de que, si estoy consciente, que su cuna está dominando el combate, creo que viene la vuelta de Satoru, sobre todo con esta técnica. Ya que parece ser, que ha logrado encerrar, el dominio de su cuna, además de que también, pudo reducirlo de alguna forma. Tomando en cuenta, que su dominio es el vacío infinito, podría ser, que todo lo que se encuentre dentro, puede ser reducido por el infinito. Esta es la razón, por la cual, una vez logró capturar el dominio de su cuna, este pudo reducirlo sin ningún problema. Algo que sin duda alguna, se me hace bastante interesante. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, en los próximos episodios, y cómo reacciona su cuna ante esto. ¿Será que finalmente utilizará a Majuraga, y la técnica de las 10 sombras, para liberarse? Ya lo veremos. Porque hay que recordar, que su cuna precisamente, todavía tiene muchos ases bajo la manga. La verdad es que me preocupan mucho, los comentarios de Yuta, ya que creo que él es el que está más consciente, del poder de Satoru Goujo, y sus reservas de energía maldita. Por lo que si él está preocupado, probablemente es que Satoru, está llevando esta pelea al límite. Aunque a final de cuentas, Satoru Goujo, creo que está consciente, de que si logra superar a su cuna, en un duelo de dominios, este no va a poder sobrevivir, al golpe seguro. O al menos podrá mantenerlo sellado, a merced del propio Satoru. Por lo que sin duda alguna, el golpe seguro de su dominio, es muy superior al de su cuna. Pero de cualquier forma, ya vimos como su cuna, pudo anteponerse ante esto. Por lo que la situación, es extremadamente compleja. De cualquier manera, ya sabemos que Kashimo está ahí, para entrar en cualquier momento al combate. Pero ahora si, de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen, sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Orlandos, TheLocoEstival, CojoGamers, JunitoFurcal, RobertoCarlos, Caballad24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, LaloMFGM, AlexGamer, IrvinSánchez, AlexPilo, Ryan505, RodrigoGarcía, FannyMorales, y JonathanB. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.